Ser campeón de un torneo continental es el sueño de cada club en el mundo. El poder escribir tu nombre en la competencia más importante de la confederación es sin dudas un logro imborrable. Pero está claro que conseguirlo no es un reto fácil para ningún equipo en ninguna confederación, a menos claro que se hace el Oakland City en Oceanía. Pero esa es otra historia que ya repasamos en el canal. La cuestión es que hubo una vez en un torneo continental, más precisamente la Copa de Campeones de la CONCACAF, que dicha edición produjo un hecho insólito, con tres equipos compartiendo el mismo título. ¿Cómo fue esto posible? Primero un poco de historia para ponernos en contexto. La Copa de Campeones de la CONCACAF tuvo su primera edición en el año 1962, y si bien el formato del torneo iba cambiando constantemente con diversas modificaciones, por lo general había una regla inquebrantable por aquel entonces, y era que los clubes sean divididos en tres zonas según su posición geográfica, Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Para finales de los 70, el formato del torneo consistía en que los ganadores de cada región se enfrentaran en una fase final para definir al campeón de la confederación. Ahora bien, nos vamos al año 1978. La competencia de CONCACAF se disputaba por decimocuarta ocasión, y como era habitual, el torneo se dividió en las tres zonas donde saldría cada uno de los finalistas. La zona norteamericana era, por lo general, la más corta y sencilla, esto porque solo contaba con tres países y a veces ni siquiera era así, como en esta edición del 78, por ejemplo. Canadá no participó, y el representante de Estados Unidos, el Maccabi Los Ángeles, se retiró antes de iniciar la competencia. Esto dejó como los únicos equipos de la zona los dos representantes de México, Leones Negros y Pumas de la UNAM. En una serie de ida y vuelta, el club de Guadalajara venció en ambos partidos por la mínima diferencia para así ganar la zona de Norteamérica y asegurarse su lugar en la ronda final por el campeonato. Nos vamos a Centroamérica, donde el método de clasificación de sus clubes para la fase definitiva era el extinto torneo centroamericano de la CONCACAF. Repasando la edición de 1978, en la primera fase, que era básicamente una ronda de cuartos de final, Zapriza arrasó ante Diriangén. Municipal hizo lo propio con Deportivo Universidad de Nicaragua. Deportivo FAS eliminó al Cartaginés y Comunicaciones venció al once municipal del Salvador. En la semis, Zapriza le ganó 2-1 de visita al FAS tras empatar sin goles la ida en casa. Mientras que en el Clásico de Guatemala, Comunicaciones venció a Municipal por 2-0 en la ida y la vuelta no tuvo goles, pasando el equipo crema. La final tuvo lugar en agosto y en el primer partido en San José, el club guatemalteco se llevó el triunfo por 1-0. La vuelta en el Mateo Flores vio al local ganar otra vez por 2-0 para ganar contundentemente el título de campeón de Centroamérica. Además de obtener, por supuesto, su boleto a la final de la CONCACAF. Finalmente nos vamos al Caribe, con la eliminatoria siendo similar a la previamente mencionada, ronda de eliminación directa desde cuartos de final en adelante. Allí, Transpal de Surinam eliminó al John Holland de Curaçao. El Borbas, también de Surinam, le ganó al Texas de Trinidad y Tobago. Un club gullanés llamado PLFC eliminó al Racing de Aruba y el Defence Force de Trinidad y Tobago venció por goles de visitante al Thomas United de Guyana. En semifinales, estos también derrotaron al Transpal y el Borbas dejó en el camino al PLFC. Eso les pasó por no haber podido conseguir que Orey jugara para ellos aquel día. La final fue entonces entre el Borbas y el Defence Force, y el club de Trinidad y Tobago ganaría ambos partidos. La ida por 2 a 1 y la vuelta por 2 a 0, para ser así el representante del Caribe en el torneo de CONCACAF de aquel año. Ahora sí que llegaba la hora de la verdad. La confederación tenía sus tres equipos finalistas. Para Norteamérica, los Leones Negros de Guadalajara. Para Centroamérica, Comunicaciones de Guatemala. Y para el Caribe, el Defence Force de Trinidad y Tobago. Estaba estipulado que la ronda final se juegue de la siguiente manera. Leones Negros y Comunicaciones jugarían una semis para que el ganador enfrenten la final por el título al equipo trinidense. Pero esta ronda final nunca se llevaría a cabo debido a diferencias entre los equipos por cuestiones de calendario. Y al no haber ningún acuerdo posterior, la CONCACAF se cansó y resolvió todo de manera abrupta. ¿Acaso fue declarando nula la competencia y que no haya ningún ganador? No, no, no. Más bien todo lo contrario. Los tres equipos finalistas fueron declarados campeones de la competencia continental al mismo tiempo. Es decir, que en aquel 1978, la Copa de CONCACAF no tuvo uno, sino tres ganadores. Esto es extraño, por decirlo de alguna manera. Y miren que estoy acostumbrado a que la conmebo la caca de experimento con nuestras copas. Lo cierto es que tanto para Leones Negros como para Comunicaciones representó su único título de campeón de CONCACAF. Mientras que Defense Force conseguiría el primero de sus dos títulos en la competencia, ganando el segundo en 1985. Ahora sí, jugando una final. Con los tres equipos campeones, parece ser un final perfecto donde todos ganaron. El único que perdió con todo esto fue, increíblemente, Boca Juniors. Y es que ese mismo año el Zeneise ganó su segunda Copa Libertadores consecutiva y debía enfrentar al campeón de CONCACAF en la Interamericana. Pero al no haber un único campeón en el norte del continente, aquella edición se canceló. Yéndose así una chance importante para ganar esta Copa que siempre se nos hizo esquiva. Ay, boquita querido. En fin amigos, conocían ya esta historia que les acabo de contar. Si el video les resultó interesante, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades. Ahora sí, yo me despido. Les hablo Fudboqueando y hasta la próxima. Gracias por ver el video.